El sexenio del próximo presidente de México no será fácil. El tema económico es uno de los que más retos pone de frente para quien ocupe la silla presidencial a partir del 1 de diciembre de 2018. El nuevo inquilino de Los Pinos recibirá como herencia un país con una inflación que se ubica lejos de la meta del Banco de México, empleos con salarios precarios, un crecimiento económico limitado y por debajo de la promesa hecha por la que actual administración y, por si eso no fuera todo, un socio comercial que quiere construir un muro en la frontera norte y que está acostumbrado a negociar con amenazas. Los cinco presidenciables han puesto sobre la mesa algunas propuestas para impulsar a nuestro país en materia económica. Sin embargo, la debilidad de sus planteamientos hace dudar especialistas sobre si en realidad podrán dar prioridad a políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias y cambiarias que se han quedado en la agenda de las últimas administraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!